¿Cómo hacer una exégesis? Hola, continuamos con esta serie titulada ¿Cómo hacer una exégesis? En esta oportunidad vamos a continuar con el análisis literario. Para ello, acompáñenme en la pantalla para poder ver dónde estamos ubicados en nuestro itinerario exegético. Estamos ubicados en el paso número 2, el análisis literario. Este paso tendrá algunas consideraciones especiales. En el video anterior vimos el contexto literario y el video de hoy lo dedicaremos para hablar de la forma literaria. Así que vamos a concentrarnos ahora en este tema. Para ello, quiero comenzar con un sencillo ejercicio. Vamos a mirar en pantalla. Voy a pasar una serie de imágenes que tendrán algunos textos y ustedes tendrán que pensar en tan solo un par de segundos de qué tipo de texto se trata. Voy pasando alguno. Vamos a dejarla solo unos segundos para que ustedes puedan mirar la forma de cada uno de estos textos. y puedan decir en estos breves segundos de qué tipo de texto se trata. Podemos, sin lugar a dudas, identificar cada uno de ellos. En este momento pudieron diferenciar una carta de un artículo de periódico o de una poesía o de un cuento o de una historieta. Con tan solo verlo y casi sin prestar atención a las palabras pudieron identificar cada uno de esos textos literarios. Bien, cuando vemos un texto no solamente estamos componiendo palabras sino que también esas palabras se las expresa en alguna forma. Esto es lo que nosotros denominaremos la forma literaria. ¿Qué es una forma literaria? Son aquellas diversas categorías con las cuales escribimos, hablamos, atendiendo a la estructura y al contenido. ¿Por qué es importante prestar atención a la forma literaria? Pongamos un sencillo ejemplo. Si leemos la siguiente frase El ferrocarril Sarmiento salió ayer a las 8.31 podríamos buscar en diccionarios, en léxico, el significado de las palabras que allí se presentan pero todavía no estaremos dándole un valor específico a esas palabras. Por ejemplo, si esa frase aparece en un reporte oficial de ferrocarriles sabemos que la frase es exacta se trata de las 8.31 en punto y que se trata de un hecho real. Si esa frase aparece en una carta personal puede ser que quien escriba se haya equivocado en algunos minutos y no sea tan exacta. O si esa misma frase aparece en una novela de detectives simplemente sabremos que se trata de ficción. Así que depende de dónde esté ubicado o qué tipo de texto estemos trabajando es el significado que también le vamos a dar a las palabras. ¿Cómo identificamos la forma literaria? Bueno, tenemos que prestar atención a varias cosas. En primer lugar, al contenido. Cuando nosotros miramos un recetario de cocina una guía de ferrocarriles o una carta o una poesía con una simple mirada ya podemos saber de qué se trata. Así que por el contenido mismo y la forma que se le da ya podemos tener una primera aproximación a qué tipo de forma se trata. También tenemos que pensar en el estilo. Cuando comparamos un sermón con una novela aparte del contenido específico también vemos una diferencia en el estilo en el cual el lenguaje se está empleando. Reconocemos intuitivamente de qué tipo de escrito se trata por medio de esas palabras y por medio de ese estilo. Otro elemento a tener en cuenta es la ambientación. Cada forma literaria surge de una situación concreta de vida. Por ejemplo, si nosotros ya formamos parte del sistema educativo y estamos familiarizados con este podríamos claramente darnos cuenta o identificaríamos un típico manual de texto para una cátedra, por ejemplo. O aquellos que participan de una iglesia podrán estar familiarizados con un libro de himnos o un coritario que forma parte de los hábitos religiosos de cada uno de ellos. Así que cada tipo o cada forma de texto está también relacionada con un ambiente especial. Bien, en resumen, podemos definir que la forma literaria es una categoría de lenguaje verbal o escrito que tiene un contenido particular emplea un vocabulario y un estilo distintivo y además surge ante una determinada circunstancia de vida. Muy bien, aplicado a los estudios bíblicos el estudio de la forma literaria es algo relativamente reciente. Fue el erudito Herman Gunkel el encargado de aplicar o estudiar el tema de las formas literarias dentro del texto bíblico. Al margen del enfoque crítico que tenía este autor y que no compartimos prestar atención a la forma literaria es de alguna manera un paso indispensable para toda exégesis. Cuando nosotros vamos al texto bíblico vamos a distinguir básicamente entre dos tipos básicos de formas literarias. Por un lado la prosa y por otro lado la poesía. La prosa a su vez tenemos diferentes tipos de textos como también lo tenemos en los textos poéticos. Vamos a dar un panorama general tan solo a algunos de los principales géneros literarios que podemos encontrar en la Biblia. Hablando de prosa tenemos que dar algunas de las características de esta. La prosa es la forma que se emplea naturalmente para expresar conceptos se suele oponer al verso o a la poesía en tanto que carece de ritmo métrico repetición o periodicidad y tenemos que decir también que la prosa es el género literario más representativo de la Biblia. La mayor parte del texto bíblico está escrito efectivamente en prosa. Dentro de la prosa podríamos mencionar la narración. La narración es el relato oral o escrito en el que se cuenta algo que ha sucedido ya sea real o ya sea ficticio. En lo que atañe a los estudios con respecto a la forma específica de la narración sería preciso remitirnos a la obra de Alviero Nicachi que trabaja un poquito sobre las características de las formas verbales en los textos narrativos que son también una pauta importante para identificar este género literario. Por ejemplo, en los textos narrativos de la Biblia la forma principal, la forma verbal principal va a ser el vallictol que va a poner el primer plano de la narración o el grado cero también hablando desde la perspectiva lingüística. Por su parte, el discurso directo que también es un texto en prosa es la reproducción de las palabras de alguien de un modo literal. Así que es cuando el narrador de un texto permite que los personajes o los protagonistas hablen, se expresen hablando en primera persona. Nicachi también nos ha dado algunas de las peculiaridades de los discursos directos en la Biblia por medio de las formas verbales que allí se emplean. En este caso, las formas principales van a ser diferentes o mucho más variadas como lo podemos ver allí en el cuadro que se muestra en pantalla. Dentro de la prosa también tenemos que llamar la atención sobre los textos legales. En los textos legales podemos encontrar varios tipos de formulaciones. Las más importantes, la formulación apodíctica como aquellas que se expresan mandatos puntuales como no robarás o no matarás y también tenemos la formulación casuística que se basa en ciertos casos que cuenta básicamente de dos partes esa formulación, de una prótesis y de una apódosis. En la prótesis se hace el planteo. Si pasara tal cosa o si se dieran ciertas condiciones sería la primera parte y en la apódesis se da la sentencia. Si pasa tal cosa, entonces tal será la pena. En esa parte de condición en la prótesis podemos encontrar algunas construcciones o algunas palabras en hebreo específicas como las partículas ki, im o el uso de algunos sujetos genéricos como podía ser kol, ish o nefesh. Por ejemplo. También tenemos dentro de los textos en prosa los textos proféticos. En primer lugar tendríamos el oráculo como anuncio, sentencias. Los oráculos pueden hacer referencia a la frase Neumadonai, por ejemplo, un marcador textual propio de los oráculos. Tenemos las vocaciones o historias del llamado profético, cuando el profeta narra cómo fue el llamado divino para la vocación profética. Tenemos los sueños y visiones, que se narra lo que el profeta ve, lo que está experimentando. Así que por esa razón va a ser muy común tener palabras como jazón, vejiné o la raíz raá para hacer referencia a lo que está aconteciendo en la experiencia del profeta. Tenemos también los textos apocalípticos, que poseen un alto contenido simbólico, una perspectiva un poco más universal que la profecía clásica, cósmica, y entre otras características específicas. Y los textos escatológicos, que proyectan de alguna manera el mensaje del profeta a algún momento posterior, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Y las frases por allí que son características de estos textos son frases como mayom hajú, yom adonai, jine yamim baim, entre otras frases que podríamos mencionar. Ahora pasemos un poquito a la poesía. La poesía posee algunas características propias que la distinguen claramente del texto en prosa. En primer lugar, está organizada en versos o sentencias de cierta medida. Además, se hace uso de un lenguaje figurado, que es abundante en ocasiones. Hay un uso extensivo del paralelismo, así que es algo que se emplea básicamente para estructurar el mensaje de un texto poético. Hay presencia de elipsis, o sea, la ausencia de algunos elementos que uno esperaría pero que están ausentes. También el uso de pares de palabras, que se usa muchísimo en la poesía hebrea y semítica en general. el uso del fronting, o sea, ubicar elementos antes del verbo principal de la oración. También se caracteriza por la parataxis o ausencia de marcadores sintácticos que uno esperaría pero que están ausentes también. Y ausencia de algunos elementos como puede ser el artículo definido, el pronombre relativo ayer o el signo del objeto directo et. Bien, dentro de poesía tenemos también varios géneros literarios. Los himnos, la literatura sapiencial, como Eclesiastés, Lamentación, como el libro Lamentaciones, textos poéticos proféticos o textos amatorios como puede ser Cantar de los Cantares, entre otros también. Habíamos hablado como una característica el uso de paralelismo. Esto es algo indispensable o que es muy característico de la poesía hebrea. Ese paralelismo puede ser tanto gramatical como semántico. Gramatical cuando en dos líneas poéticas se repite una misma estructura interna o semántica cuando las palabras en ambos elementos del poema son prácticamente el mismo. Con respecto al paralelismo, este viene siendo estudiado ya hace bastante tiempo. De hecho, en el siglo XVIII fue estudiado por el obispo Robert Loth, quien fue el primero en notar el uso frecuente de esto en la poesía hebrea y él hizo una clásica diferenciación entre tres tipos de paralelismos. El paralelismo sinonímico, el antitético y el sintético. El sinonímico es aquel cuando en ambas líneas se repite una idea o un concepto que es igual. Cuando la línea A es igual a línea B. Pongo en pantalla un ejemplo. Isaías 1.3 dice El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. En este caso, buey es sinónimo de asno y dueño es sinónimo de su señor. Así que en ambas líneas tenemos una repetición de la idea. El paralelismo antitético es cuando en una idea se expresa una idea que es opuesta a la que encontraremos en la línea B. Pongo en pantalla otro ejemplo. El Salmo 35 que dice Porque su enojo es de un momento pero su favor dura toda la vida. En este caso tenemos que enojo se opone a favor y un momento es opuesto a toda la vida. Así que este sería un ejemplo de paralelismo antitético. ¿Cuál sería el sintético? Es cuando ambas líneas en realidad se complementan. Son diferentes pero complementarias. Podemos citar como un ejemplo el Salmo 41. Pacientemente espere al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En una primera línea encontramos la actitud del salmista y en la segunda la respuesta de Dios. Ambas son complementarias. Bien. Algunos ejercicios para poner en práctica los contenidos de esta unidad. En primer lugar consulta el material complementario sobre Génesis 22. Luego identifica si tu pericopa es prosa o poesía. Esta sería la primera distinción a tener en cuenta. Luego procura identificar el género literario específico ya sea narración discurso legal profético himno etc. Y hazte la siguiente pregunta ¿qué elementos favorecen tu elección? O sea ¿por qué decides o consideras que tu texto pertenece a determinado género literario? Una vez identificado el género literario busca información sobre el mismo y toma nota de aquello que puede ayudarte en la interpretación de tu pasaje. Y por último interpreta el texto a partir de su forma literaria. Esto fue todo hasta aquí nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.